La Universidad ha tenido un trabajo muy bueno, un apoyo incondicional del departamento, un equipo de trabajo, el deportólogo ha sido muy muy importante y primordial en la planificación para nosotros los entrenadores, el trabajo con la fisioterapeuta, el trabajo con el nutricionista y el apoyo del departamento ha sido total en material, en escenarios. Importantísimo que los equipos sigan fogueándose con instituciones de alto nivel como las que encontramos en la final nacional, porque en la medida de que los equipos encuentren más fogueo, más nivel de competencia, obviamente vamos a mejorar nuestro nivel, ya que la región oriente ya está marcada por nuestra parte deportiva en el sentido de que ya logramos supremacía, ya asistimos masivamente, somos la universidad con mayor número deportista, entonces ya tenemos que buscar fogueos a nivel nacional antes de estas competencias para que en el final los resultados sean mejores. No, pues el nivel siempre ha sido muy alto, muy competitivo. Esta competencia me enriquece cada experiencia, me ayuda a ser una mejor jugadora, a cada vez darme cuenta que necesito mejorar y pues crecer como equipo y conseguir cada vez más victorias. La participación del equipo cumplió con las expectativas, obtuvimos dos medallas de oro, dos bronces, las chicas sacaron la cara por el equipo en cada equipo femenino, cada individual y en cumite menos 61 kilogramos. En masculino Oscar Rivero obtuvo tercer puesto también, cumite individual. ¿Se cumplieron las expectativas? Pues me deja que con esfuerzo y con dedicación se pueden lograr las metas, que no importa si en años anteriores no se habían conseguido, lo importante es perseverar porque las metas se pueden cumplir. Y nada, un mensaje para todos los deportistas es que pues se dediquen y con el entrenamiento todo es posible y pueden llegar a ser campeones. Trabajando todo el año muy fuerte y entrenando con mucho juicio y disciplina y pues para hacerlo mejor aquí, representar a la UIS de la mejor manera posible. La participación de la universidad en estos Juegos de Ascún fue bien importante, para nosotros fue gratificante, está sobre lo esperado, esperábamos que viví la experiencia después de 11 años aproximadamente, que no se participa en este torneo y pues estamos nadando a un nivel 5, un nivel 6. Fue un balance muy bueno, muy positivo ya que pues habían competidores de muy alto nivel, de bastantes universidades que pues asicieron al torneo, entonces nos vamos con una muy buena victoria, con bastantes medallas en la rama del atletismo y bueno, muy contentos a seguir trabajando y bueno, el próximo año iremos por las 4 de oro. El Juegos a nivel universitario ha aumentado mucho el nivel, nos encontramos con rivales muy fuertes y esto sirve porque ya que empiezan a haber justas internacionales, de esta manera subimos el nivel todos y podemos llegar a representar mejor nuestras universidades a nivel internacional. Esta experiencia me gustó ya que un evento nuevo, universitario y se mostró que hay nivel, hay nivel, pensamos que por ser universitario iba a ser de bajo, un poco de bajo nivel, pero muchos competidores que compitan a nivel nacional todos los años van a estos eventos, entonces han demostrado que la competencia a nivel universitario tiene igual nivel que una competencia nacional. Pues la verdad, mi contrincante era muy fuerte, yo verdad, yo iba a darla toda y pues el momento en que se dio el hipón, el knockout, por así decirlo, no lo supe, solo supe que agarré, entré y ya lo vi en el piso. Pues fue una experiencia espectacular, ya la había vivido en Medellín el año pasado y se siente el apoyo impresionante de la universidad, la experiencia de estar en otro lugar, compartiendo con muchos deportistas, es espectacular, estoy muy agradecida por eso. Bueno, es increíble, o sea, trabajar con tantas personas diferentes, conocer personalidades, tolerarlo todo, ha sido muy bonito, deja una experiencia muy bonita para la vida, y con este equipo ha sido excelente. Aquí se forma disciplina, se forman personas y como me enseñaron a mí los antiguos en el equipo, que así como uno enfrenta los problemas en el campo, así es como los enfrenta en la vida. Es uno de los orgullos más grandes y más que tenemos este escudo grande para que todo el mundo se dé cuenta contra quién están jugando y contra quién están perdiendo. Tengamos en cuenta que el objetivo misional de ellos es estudiar una carrera y ser profesionales y hay otras personas que se preparan para el deporte, tal vez únicamente. Es una gama bastante interesante donde estamos viendo que la universidad está haciendo presencia cada vez más en lo que son los juegos, y esto es interesante en virtud de que el trabajo de forma consecuente con la misión de la universidad, desde rectoría, vicerrectorías y la jefatura del departamento, vemos los resultados hoy día. Estoy emocionado. Ayer se nos fue un partido que realmente teníamos que ganar. Vinimos a eso. Y hoy se nos dio la oportunidad donde en realidad la gente cumplió todo lo que nosotros hemos hecho durante un año. La integración como estudiantes que son, porque hace parte exactamente de su carrera cada uno. Mucha unión, mucha confianza, disciplina también, que es interesante en esto, altitud. Todo eso lo hemos logrado. Por nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestra universidad, y luego, por nuestro esfuerzo, por nuestro esfuerzo, por nuestra universidad, locografía y una asaltoiseen, en este lugar para nosotros. ¡Fu limitado, receber!